Buenas noches, me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote, bueno ahorita en las redes sociales has tenido muy buena aceptación, más de 132 mil suscriptores, más de 4 mil millones con el tema Lleva a Volar, ¿cómo te sientes con esta aceptación de la gente? Pues encantado, encantado de que la gente esté viéndome ya como lo que quiero ser, como por lo que estoy trabajando y luchando, que es pues ser un cantante urbano, dejen un poquito atrás el cómo me conocieron, que fue a través de la televisión y pues eso me emociona, que les esté gustando mi música, que ya se sepan mis canciones, que me estén pidiendo a través de las redes sociales que me apure a sacar más música y todo eso, eso es mi motivación más grande para yo seguir en esto que tanto me gusta. Me gustaría preguntarte, ¿por qué te decides por el reggaetón? ¿Es el tipo de música que te gusta o es el tipo de música con el que quieres expresar a la gente lo que quieres? Creo que es un modo, una manera de expresión que va mucho a mi estilo, es algo que me ha gustado desde muchos años atrás, el reggaetón es un género que me encanta, que llena todo lo que yo busco y bueno, a pesar de que me gustan todos los géneros musicales, el reggaetón es así lo que me llena, lo que va conmigo y lo que quiero seguir haciendo el tiempo que dure y bueno, yo soy un cantante y estoy trabajando para ser un cantante real, no ser un cantante plástico ni mucho menos, entonces como la situación y el mundo y la gente lo vaya pidiendo, eso va a definir mi carrera, hacia donde yo me mueva. ¿Y hasta dónde vas a llevar el Llévame a Volar tú? ¿Por qué fechas ya tienes? Hemos tenido afortunadamente ya algunas fechas importantes cantando con gente del género muy fuerte, como Nicky Jam, como Nacho, como Zion y Lennox, eso fue en Monterrey, nos fuimos también a Bogotá, también con gente grande como Bad Bunny, Arcángel, ahorita nos toca ir con Whisin, con Pitbull, vamos el 25 de noviembre a Monterrey, al concierto de Luzon, entonces la gente que esté por allá, no se pierdan ese concierto que va a estar bastante grande y las fechas que venga, el chiste es llegar a todo México, que es por donde quiero empezar y de pronto salen fechas a otros países que también asistimos, ¿sabes? O sea, que mencionas igual a todos estos reggaetoneros, ¿hay alguno con el que te gustaría hacer alguna participación musical, una colaboración musical, perdón? Sí, claro, claro que me gustaría una colaboración musical con alguien grande, pero creo que las cosas se hacen paso a paso para que salgan bien hechas y creo que es un momento solo mío y de mi equipo, entonces creo que necesito crecer lo suficiente, ser un cantante reconocido antes de atreverme a pedir un featuring con alguien ya grande, si no se puede malinterpretar o que yo estoy buscando ese lugar de esa manera y no, yo quiero que mi carrera sea construida desde abajo como lo estamos haciendo, luchando diario y está funcionando y funcionando bastante bien y rápido. ¿Yahui, nada más para todos tus seguidores, ¿cuáles son tus redes sociales para que puedan estar pendientes de lo que haces? Me pueden encontrar en Instagram como Yahui Méndez, guión bajo oficial, es mi red social favorita en donde me la paso todo el día platicando y contestándole a todos mis fans y de ahí se pueden desplazar a mis demás redes, tengo Snapchat, Twitter, Facebook, es Yahui el único que está certificado de Facebook, Yahui Méndez off en Twitter y bueno, en Snapchat estoy como YahuiWayne11, pero síganme en Instagram y de ahí se pueden desplazar a todas mis demás redes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y encantado de estar aquí en Celaya. ¡Gracias!